El empate a cero empezaba a no gustar. Estos partidos, que parecen fáciles, se complican si te duermes. En el minuto 50 se pita una falta dudosa, no señalada por el árbitro principal y sí por el árbitro auxiliar. El balón llega al segundo palo donde toca ver y Pizarro, solo dentro del área, marca el primer tanto. Con el marcador en contra, el Vélez empieza a despertar, primero con un disparo de Tunji, luego con otra jugada donde interviene Sebi y Lolo vuelve a desviar a Corne. Y a la tercera va la vencida, en el minuto 62 con remate de Juan Malpalo y el balón golpea en Añón. El empate cambia la actitud del Vélez, que se transforma y muerde un poco más en defensa. Además, en el 69, Juan Malpalo acierta con un gran disparo que deja clavado al portero esteponero. Y la sentencia casi llega en las botas de José Mari, que se lleva el balón como puede y su disparo se marcha fuera por poco. El ejemplo del despropósito esteponero se reflejó en el minuto 77, en un saque de falta rápido donde no se aclaró nadie. El Vélez le dio las orejas al lobo y comenzó con su estrategia de pérdida de tiempo, aunque viendo la resolución del partido, parecía cierto que sus jugadores no estaban bien físicamente. De nada sirvió este presunto teatro, porque en el minuto 84, Álex Portillo fue el protagonista. Un defensa joven que crea admiración y además, marcó el orden empate. Y la euforia total llegó en el 89, con el estepón abolcado y desesperado, pero confiando en la suerte del campeón. El cifo sacó una falta, la defensa, Beleña y su portero se quedan muy parados y lo aprovechó José Luis Boga, que había sustituido a Pizarro, para cabecear y conseguir un gol de oro que da tres puntos muy importantes. El estepona aprendió a sufrir y también sabe que hasta que no pita el árbitro el final, hay partido. En esta ocasión, así se ha demostrado.